Música Estas montañas son una mina de oro negro. Los geólogos estiman que podrían transformarse en más de 3.000 millones de barriles de petróleo. Es el milagro de la pizarra bituminosa. Hace tiempo que se sabe de su existencia, pero extraerla salía muy caro. Ahora que el petróleo está por las nubes, una empresa petrolera crea Verdado con una fórmula rentable. Se perforan pozos en la roca y se introducen varillas metálicas que calientan la piedra a 650 grados. A esta temperatura, el petróleo se separa de la roca y se puede bombear. El reto es evitar que el petróleo se filtre con el agua, para lo que se necesita congelar la zona que rodea los pozos. En resumen, mucha energía y mucha agua, un bien que escasea en la zona y que es el origen del rechazo de los vecinos y de los grupos ecologistas. Detalles menores para la petrolera que ya se frota las manos. Si funciona, calculan que se podrán producir cientos de miles de barriles al día. Pero ese vuelco a la producción mundial de crudo tendrá que esperar al menos 10 años.